No hay derecho que Lucho ande en mototaxi fingiendo que es pobre Ese es una vaina que yo, porque uno tiene que ser creíble Ese plante tuyo de llegar aquí en mototaxi, si no lo creo Eso se llama inteligencia señor González Inteligencia emocional Yo no sé en qué maldad andaba o si estaba camuflando Pero tú tienes que explicar esa llegada tuya en mototaxi Y llevaba el saco en una bolsa Quedaron como seis prestadiarios esperando a la salida Entonces sale y van todos Allá hay un man esperando y que bien cuidado en el carro Oye aquí en Barranquilla se ven unas vainas únicas Sí señores, sí señores, lo que se ve en Barranquilla y ahora en estos días de la política Una, una... No me diría nada de esa manera Mierda loco, la política es una era teza, teza, teza Y tiran... ¿Cómo se llama esa manera? ¿Rumores? Sí, los papelitos No, es que la política en nuestro medio lógicamente no ha superado todavía cierta... Cierta etapa de la civilización Y entonces todavía siguen tirando Es soledad Es soledad Todavía la basenilla de Orin esa que te... Ayer... Cierto Ayer... Tú tienes que comparar... Tú tienes que comparar... Es la política de la basenilla de Orin Mierda Esa es... La popular mica La mica Mierda Y de ese mismo viejo Entonces tú en un mundo como hoy Que la gente está pensando en la innovación En el doble clic En el doble clic, el viaje, internet, las redes sociales y tal Todavía hay gente que usa la basenilla para echarle Orin al vecino Y conseguí una canción de Celia Cruz que se llama Facundo El cielo se ha puesto feo Ponlo para ver Pero eso, ese disco inclusive creo que lo escuché por los melodios Creo que los melodios lo hicieron también pero no lo he localizado No lo he localizado Ahí le mandé la de Celia Cruz a... Tira la vaina para ver si evocamos a Facundo aquí Facundo Vamos a ponerle un sobrenombre hoy aquí ¿Qué se te ocurre, Lucho? Facundo ¡Ey! ¡Catorce! Hay que ser... Hay que ser... No, no, no Hay que relacionarlo con Facundo Cabral Sí No, no, no Hay que esperar que llegue, hay que esperar que llegue El tenor de la pelota Ahí se lo pone, a ver Eso sale, eso sale El tenor de la pelota Por el apellido Facundo Parra 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 Facundo Parra Fab Ese apellido suele a ciclista Sí, a Papi Hoy me vi el embalaje final El sprint final Se lo dije a mi madre Véaselo Que es una nota Una nota No, el sprint final De la etapa de hoy En el Tour de Francia Ese colombiano Es un pelado Pero fíjate Pienso que él tampoco se esforzó mucho en ese remate Porque el man la viene cogiendo ahí Están esperando la montaña No, no, si Hoy fue montaña Hoy fue montaña No, 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 pues arranca enseguida Vamos a ver Facundo ¿Qué dicen? De ti, Facu No, pero eso viene que... ¿Sabes qué? Facundo es un cuento A mí no me parece que esa letra pegue ahí, marenca Bueno, eso fue el que conseguimos, a ver Facundo No, pero tampoco Cualquier otro Facundo Es mejor el Facundo y la luna que canté yo A ver, ¿cuál es el? No, pero es que hay otro Facundo que... Que lo canta, ¿quién? Creo que Miguelito Valdés Aquí me dice David Padilla Dice la sonorámica con Yeyo El cielo se ha puesto feo Facundo Ah, sí, claro Ese es el hombre Y Yeyo Famosísimo Y a ver, y él agrega aquí, dice Y hubo un sádico famoso en Soledad en el año 63 Facundo que mató un peladito, sí Vamos a ponerle Facundo El sádico del gol Del gol No, es Yeyo El sádico del gol De los porteros El sádico de los porteros Los viola a todos ¿Qué? Oye, ¿cómo se llama la canción? Ya, para ponerle la... La sonorámica La sonorámica con Facundo Yeyo, Yeyo y su sonorámica El cielo se ha puesto feo Facundo Y comienza con un... Pero no se consigue, no lo encuentro No parece Ese disco fue famoso No, no lo han montado Sí, lo hicimos famoso nosotros en Emisora Río Mar Hace más de 30 años Sí, sí, sí Sí, y comienza con un... Era la cumbia que cayó del cielo Yeyo, Yeyo, Yeyo Era un mosaico que lo ponía mucho en Río Mar Para descansar así Cuando iba a hablar con alguien Portante pan Ponía Yeyo O ponía azúcar Acá dice que hay una iglesia Que los perros de Parra Los perros... No, no, vamos a ponerle... Parra... No, no Facundo El sádico de los arqueros No, el sádico del gol Porque fue que es muy largo Una vaina así sádica Póngale el violador del gol Pepe trae una... Me llama Rodrigo Barbosa Ajá Y dice que también hubo un decimero famoso Facundo Arzusa Ah, Facundo Arzusa Claro que sí Sí, claro Facundo El hijo de Viquito Esa es familia de Carlos Julio Arzusa Claro ¿Cuál es ese Arzusa? El flaco Don Chuma Tú a... A Facundo Arzusa Le soltaba media de rock Y se bajaba Estaba toda la vez Ah, sí Eso era un solo dolor Un saludo para Gustavo Castillo García Casi siempre que hablan de decimeros y tal Recuerdo a Gustavo Porque Gustavo fue uno de los De los impulsadores Impulsores Sí, sí De la décima De la décima Es más, organizaba hasta un concurso Entre decimeros de Barranquilla Y decimeros de Cartagena O sea, que yo una vez Perdón, una vez Rodriguito No encontraba ya que decir al cartagenero Cartagenero, huevo de tanque Añe O sea, que no me voy a hacer eso Yo estuve chateando el otro día con un En Cuba se llaman Trovadores Creo que Sí Ellos las hacen cantadas El punto, el punto Sí, pero el que canta Trovador Entonces Y él me decía Yo admiro a los decimeros colombianos ¡Claro! ¡Claro! Pero eso sí, tenían que tener Una media de blanco mínimo Esto hacía palos secos Ni de vaina Es como los trovadores antioqueños Los trovadores antioqueños Lo hacen con cuatro estrofas Yo los decimeros son diez Por eso No es fácil hacer eso No, no, no Bueno, nosotros teníamos un grupo que se llamaba Los trovadores de Oriente Tú puedes improvisar una décima ahí Así como lo hacían los trovadores de Oriente Dílale un amarenco ahí De chévere Para que lo sepas tú Soy una persona sencilla Él nació en Campo de la Cruz Pero niega a Barranquilla Oye, pero ustedes siguen con el mismo vaina Y se va a terminar No, pero se nos una décima La nueva traba cubana Espérate que saltan secas La nueva traba cubana Pero, pero Deja que coja el tonito de la Pero a ver, así seco No hay un fósforo por ahí Así como seca la vaina Ya vamos, ya vamos No te preocupes No te preocupes